En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UTE. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP. Solucionamos todo. Un placer estar hablando con ustedes este día lunes, arrancando la semana con todo. Exactamente. Acá una semana complicada desde el punto de vista climático. En la madrugada ha llovido bastante y permanece todavía algunas consecuencias. ¿Cómo ha sido ahí en Buenos Aires? No, lo mismo. Toda la noche tormenta. Hoy se espera lo mismo. Mañana se espera lo mismo. Así que... Y estos días de mucho cambio de clima acá en Argentina, por lo menos. Así que alergia full. Estamos todos de la misma manera. Gripe hay de todo. Pero bueno, bien. Está muy bien, está muy bien. Dame un concepto cortito. ¿Por qué del lado del Bielsa y del lado de Heinze? ¿Cuál es el otro lado? No, no, no. Yo primeramente porque me siento muy identificado con Marcelo Bielsa por cómo trabaja, por sus equipos, principalmente por los mensajes que transmite. Y bueno, y segundo porque Gabriel Heinze me tocó cubrirlo justo cuando yo arrancaba a cubrir a Vélez y sé de la manera que trabaja, sé cómo trabaja y sé lo que hizo en el Club Atlético Vélez Arfiel. Así que por eso mismo estoy de ese lado, del lado ese de cómo se trabaja y del mensaje que brinda. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuánto hace que cubrís Vélez, Lautaro? 2018. 2018 cubro a Vélez. O sea que ya estamos cuatro años cubriendo justamente al equipo que mañana va a enfrentar el Club Nacional de Fútbol. Ya vamos a entrar en la parte deportiva que te van a preguntar los chicos, tanto Pulu como Lucía. Contame un poco el tema de la actual conducción técnica, porque hace un ratito charlaba con nosotros un compañero JJ Severo. Me dice, mirá, le voy a tirar algo para que le pregunten a Lautaro. ¿Suena el nombre del cacique Medina? ¿Dentro de lo que es el mundo de Vélez Arfiel? ¿Sabía que podía venir algo por ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Vélez para empezar el 22 de marzo, después de perder contra Argentino Junior, se quedó sin director técnico, era Mauricio Pellegrino, que había estado al mando más o menos por un año y medio del primer plantel de Vélez. Vélez, ahí asume Julio Bacari, bueno, y Vélez está, los resultados obviamente no están yendo de la mejor manera y Vélez está en búsqueda de un director técnico. Se confirmó a Julio Bacari hasta junio. Desde Vélez confirman que Julio Bacari va a estar hasta junio, que es el actual director técnico, pero el nombre del cacique Medina seduce, le seduce a la dirigencia, le seduce a la gente del fútbol de Vélez, es una de las posibilidades, Alexander Medina, para dirigir a Vélez. Exactamente, bueno, Alexander que lo hizo muy bien en Argentina, no le fue tan bien en Brasil. Digamos que igual, a ver, en el mercado brasileño después que entras, entras y salís sistemáticamente, pero bueno, de todas maneras no le fue de la manera esperada. Él tiene un buen nombre ganado justamente en la vecina orilla. ¿Con qué Vélez nos vamos a encontrar mañana cuando nos sentemos de acá frente al televisor? Hay compañeros nuestros tirando paredes que han viajado y están llegando en estos momentos como Santiago Abás y mañana lo hace Pulu, justamente en la República Argentina. ¿Con qué Vélez se va a encontrar Nacional? Contanos un poco y contale al hincha Nacional acá en Uruguay, al hincha de nuestro país, en definitiva, ¿qué características tiene hoy este equipo argentino? Bueno, desde que asumió, Julio Bacari es un equipo completamente diferente. Más allá de que los resultados no están saliendo, no le viene bien a Vélez en cuanto a resultado, viene de empatar uno a uno ante Barracas Central. Aún así, a pesar de ese empate contra Barracas, fue uno de los mejores partidos que jugó Vélez desde la asunción de Julio Bacari. Tuvo aproximadamente 15-17 llegadas al arco, más de 10 atajadas del arquero, tres palos, un travesaño. Llegó por todos lados a Vélez, pero no se le terminó dando. Aún así, los dos partidos anteriores habían sido muy flojos. La idea de Julio Bacari es totalmente diferente a lo que venía haciendo de Mauricio Pellegrino. Normalmente juega 4-3-3, le gusta atacar, le gusta ser, quizás es un poco más vertical, le gusta tener el arco entre ceja y ceja, pero a Vélez le está costando mucho el tema de marcar. Quizás genera esas situaciones, pero no marca, le convierte en quizás no mucho, pero fácil. Las veces que le convierte, le convierte en fácil, y quizás muchas más situaciones son por errores propios que por virtudes de los contrarios, termina siendo en los últimos partidos. Por eso, justamente, terminado el partido contra Barraca Central, hablábamos de Vélez, que es un equipo que puede ganarle a cualquiera como así puede perder con cualquiera. Está en un momento que no es el mejor, incluso, bueno, la gente está media fastidiosa con este presente porque se esperaba otra cosa, ya Vélez quedó afuera de lo que es el torneo local, sigue en vigencia, no tiene que ganar sí o sí para querer clasificar octavos de final de la Copa Libertadores, pero yo creo que primero se va a encontrar contra un equipo joven nacional. Cuando la gente se siente a verlo, se va a sentar y va a ver un equipo joven que va a intentar tener la pelota, que es cuando mejor se siente teniendo la pelota y buscando generar situaciones, buscando generar situaciones, tratando de ser dinámico, que es lo que intenta siempre, quizás un medio campo un poco más que recupere por cómo es nacional, por cómo son los equipos uruguayos, pero como te dije, un equipo muy joven que va a intentar tener la pelota. Bien, perfecto, es una buena definición. Te pregunta Pulu, te pregunta Lucía, que conjuntamente con Thiago nosotros le pusimos los chavales porque son los más jovencitos de Tirando Paredes, que les gusta mucho a ellos el fútbol internacional, el fútbol argentino, así que quedan dialogando contigo para seguir desgranando un poco y desmenuzando este Vélez Árfil. Lautaro, buenas tardes. Yo te quería consultar un poco por cómo está el ambiente en cuanto a la hinchada, porque yo veía el final del partido de Vélez contra Central Córdoba que terminan perdiendo 2-1 y vos mismo lo decías también que el equipo, bueno, no viene de la mejor manera, de hecho hace 6 partidos que no gana. Yo vi un poco que la hinchada estaba molesta, sobre todo insultando a dirigentes, a jugadores. ¿Cómo está la hinchada de cara al partido de mañana? ¿Cómo ves un poco el ambiente justamente del Vélez local para el partido de Frente Nacional? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, 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 es como marcabas vos, es lo que decía yo antes también eso un poco de que la hinchada está molesta. El hincha de Vélez está molesto por este presente que no se encontraba, está molesto con los dirigentes por lo que fue el armado del plantel, por la situación que se vive. Creo que Vélez estuvo 3 años peleando el descenso, se salvó, empezó a pelear Copas Internacionales y ya la gente cree que es el momento de algo más, no solo quedarse ahí en pelear. Y hoy en día Vélez no está peleando. Hoy en día Vélez no está peleando porque quedó afuera del torneo local, sigue en vigencia en Copa Argentina, 16 avos va a tener que jugar. Y bueno, la Copa Libertadores que no está asegurada su continuidad, no está asegurada su clasificación porque tiene que ganar sí o sí mañana. Pero los hinchas, como te decía recién, están molestos, se escuchan hace 2, 3 partidos, si no me equivoco, 2 partidos contra Bragantino. Fue la primera vez por Copa Libertadores que se escucharon cantos, fueron contra la diligencia y en el último partido algún que otro canto también contra los jugadores. Pero como te dije, la hinchada está insatisfecha con el momento que atraviesa el club y con el armado del plantel, cómo se llevó de cara a la Copa Libertadores a jugar un torneo local y una triple competencia que afronta Vélez. Así que incluso hoy día lunes va a haber una movilización, al menos es lo que se habla en redes sociales, para exigirle respuestas a algunos dirigentes. Vos recién nombrabas lo del armado del plantel y yo te quería hacer una consulta con respecto a eso porque viendo un poco los jugadores que tiene Vélez, no me parece dentro de todo que sea un mal equipo. Por ejemplo, tiene a Florentín, bueno, en la delantera Prato, Sosa, que son jugadores que han rendido en las últimas temporadas. Vos nombrabas también el problema de la defensa de que reciben muchos goles. Tampoco veo, dentro de todos, malos nombres. Está Jara, que jugaba en Boca, Insúa de Los Santos. ¿Por qué crees que no está funcionando este plantel, que tiene nombres importantes, pero que lógicamente en esta temporada no han conseguido los buenos resultados? Claro, bueno, primero, desde diciembre hasta hoy, más allá de los nombres que mencionábamos, cambió el funcionamiento y cambió la jerarquía en cuanto a nombres. Vélez tenía, hasta diciembre estuvo con Thiago Almada, Juan Martín Lucero, que era el goleador del torneo, Federico Mancuello, que era uno de los cerebros de los capitanes del equipo, que eran tres nombres claves para ese Vélez, para este Vélez, en realidad. Ahí va. Sí, tuvimos un pequeño problemita, se nos cortó el audio justamente con Lautaro. Vamos a ver si lo podemos establecer y tenerlo por línea interna. Estamos analizando lo que es Vélez Arfil. Y lo que decía Pulo de alguna manera es, che, con estos nombres, ¿cómo puede ser que el equipo todavía no haya rendido la medida de lo esperado? Sobre todo lo que espera el hincha, que mañana estará muy pendiente de este partido con Nacional. Sí, bueno, y lo que nos comentaba un poco es que el pilar fundamental, digamos, del Vélez del año pasado, como los jugadores como Thiago Almada, Lucero... Sí, yo creo que Thiago Almada era medio cuadro, ¿no? Exactamente. Que se fueron de Vélez, entonces es un equipo nuevo, con referentes nuevos dentro de todo. Y está claro que quizás al renovar un equipo, lógicamente no se va a entender de la misma manera que, como venía bien en el funcionamiento el año pasado, dentro de las posibilidades. Por eso yo le preguntaba, porque me sorprendía, porque tiene a Hanson, por ejemplo, en la delantera, que no me parece mal jugador. Florentino, Prato. Ahí va Prato, Sosa, que había tenido buenos rendimientos en patronato. Entonces, sorprende el mal nivel que tiene Vélez, dentro de los nombres, lógicamente. Y bueno, ahí nos explicaba un poco las razones, que yo creo que es, que tiene en parte razón, porque es que cambiaron los referentes del equipo, los pilares del equipo, y eso lógicamente en todo equipo no rinde, ¿no? ¿A Don Ucía? No, es que le pasa lo mismo que nosotros hablamos de los equipos uruguayos, ¿no? Cuando te sacan ese jugador que es tu pilar y no sabes recuperarte de eso. Él decía de Thiago Almada, que yo creo que Thiago Almada partió a la MLS, que era medio cuadro que tenía Vélez, y no se supo recuperar, o tal vez encontrar un referente como lo tenía en él. Y hay que decir también que es un juvenil, ¿no? Yo recuerdo es categoría 2001, si no estoy mal, y Vélez dependía prácticamente del juego de él y de algún jugador más, y se fue, y no se supo recuperar. Y yo creo que Nacional tiene el partido accesible acá del grupo, ¿no? Bien, lo tenemos recuperado, lo recuperamos a Lautaro. A ver, Lautaro, justamente te estaba preguntando, Pulu, sobre habiendo buenos nombres, ¿por qué el equipo no funciona? A ver si establecemos el contacto nuevamente. Dale. Sí, ahí estamos, yo te escucho bien. Como decía recién, bueno, más allá de haber perdido esos finales, además es un cambio muy abrupto el que tuvo Vélez de Mauricio Pellegrino a Julio Bacari en cuanto a estilos de fútbol. Bacari se topa con un grupo que no es el que armó él, tiene partidos cada dos, tres días, con un equipo corto, con jugadores lesionados, ahí lo mencionaba Leo Jara, bueno, Leo Jara va a estar ausente por varias semanas porque se desgarró, el Pupi Gianetti, el capitán del equipo, va a estar ocho meses afuera por una lesión en su rodilla izquierda, que fue la que impidió el traspaso a la MLS, dice, esos son los principales motivos del funcionamiento. Vélez todavía no puede tampoco tener un equipo titular, tiene partidos casi todos los días, cada dos, tres días tiene un partido y tiene que rotar mucho y el plantel no es largo, el plantel es corto. Tiene muy buenos jugadores que son más promesas que realidades, tiene muy buenos jugadores jóvenes como Maxi Perrone, como Santi Castro, como Valentín Gómez, pero que recién están haciendo sus primeras armas en lo que es la primera división y jugadores que llegaron, como mencionaba Sosa Sánchez, Insúa, Jara, que puede ser que tengan ese nombre de tener buenas temporadas en otros clubes, pero que no te refuerzan en lo que es en sí, no te saca la ecuación, no te cambia la ecuación de lo que es el equipo. Florentina ahora está mejorando mucho, está teniendo muy buenas actuaciones y bueno, y Franco Díaz, que es el chico de Temperley que llegó a Vélez, también está empezando a sumar minutos, pero principalmente te decía lo de los nombres jóvenes porque te encontrás con jugadores categoría 2003, 2001 dentro del equipo titular. Sí, Lautaro, vos decías, nombraste muchos jugadores al pasar, para el partido mañana, vos cuál jugador de Vélez tal vez pensás que puede marcar la diferencia en el partido contranacional? Yo creo que Lucas Hanson, Lucas Hanson es el goleador del equipo con seis goles, está en un momento muy bueno, cada vez que entra lo hace de muy buena manera, es muy picante, juega por izquierda, y si no, Luca Orellano, que juega por izquierda también, juega por izquierda, perdón, que es zurdo, muy hábil, tiene varios goles, quizás pegando el de afuera del área, categoría 2001, es muy interesante, muy rápido, y quizás al que lo marque por ahí puede llegar a generarle alguna complicación. Sí, vos nombrabas también al pasar de los jugadores que se fueron, y nosotros lo hablábamos de Thiago Almada, que yo creo que es de las joyas que sacó Vélez, que ahora partió a la MLS, ¿crees que Vélez no pudo recuperarse después de la salida de él? ¿Y ves otro jugador, hablabas de las promesas, que pueda proyectarse como una joya en lugar de Thiago Almada también? Sí, 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 bueno, le costó mucho a Vélez recuperarse, incluso, bueno, en junio del año pasado que Vélez estaba en competencia, las primeras seis fechas del fútbol argentino las perdió, sin Thiago Almada porque estaba en los Juegos Olímpicos, volvió Thiago Almada y el equipo no paró de ganar, marcando goles, participando en casi, había una estadística que creo que era más del 80% de los goles, Thiago Almada tenía participación, ya sea directa o indirecta, así que es una, es irreemplazable igualmente, es muy difícil encontrar un refuerzo que te tape lo que fue Thiago Almada. Sí, es un jugador, yo concuerdo en eso. Era un jugador que quizás tenía un mal partido, pero te sacaba un remate, te sacaba una asistencia de la galera y te ganaba un partido. Y en cuanto a las promesas, yo creo que Maxi Perrone, que es mediocampista, un interno, juega de 5, de 8, es lo más cercano creo que tiene Vélez en cuanto a Joy, y si no, ya en reserva está ya en Luca Prestiani, que es categoría 2006, y tiene una cláusula de 12 millones de dólares, es la gran joyita que se le apunta acá en Vélez, y después, bueno, Luca Orellano es uno de los jugadores a vender a futuro. Lautaro, ya que estamos hablando de individualidades, digamos, nosotros vemos el plantel de Vélez y hay un nombre que resuena que es el de Lucas Prato, un jugador que lógicamente es referente para todo Vélez, ¿cómo analizás su llegada a Vélez nuevamente tras muchos años en el exterior y también en River? ¿Y cómo lo ves que ha estado en esta temporada justamente en su regreso? Bueno, él llegó después de mucho tiempo de inactividad, le costó volver, volvió, lo hizo de buena manera, todavía creo que no está al 100% desde lo físico, sí que cuando la agarra te das cuenta que es otro jugador, que es de otra jerarquía, de otro nivel, pero desde el físico le cuesta, es el 9 titular igualmente, es el 9 titular, la gente lo banca, lo quiere y creo que le aporta una cuota de actitud y de garra que quizás otro jugador no te lo puede brindar y bueno, no se le está abriendo el arco, quizás le está costando marcar, pero también es algo, una cuestión de cómo viene el equipo, pero es un jugador que dentro del 11, más allá del presente, siempre te aporta algo diferente y ese sacrificio. Lautaro, contanos un poco, tal vez hay uruguayos que no miran mucho el fútbol argentino, pero Vélez tiene la presencia de dos uruguayos, que es el caso Matías de los Santos y de Sebastián Sosa. El presente de ellos en Vélez y cómo lo estás viendo vos. Bueno, justamente, primero Matías de los Santos, quizás estos últimos partidos no está de la mejor manera, no está de la mejor manera, quizás tuvo algún que otro fallo defensivo, viene de marcar, hace poco, hace pocos partidos viene de marcar, pero aún así no está en su mejor momento, creo que es un central muy bueno, más allá de que está siendo criticado por los hinchas, creo que es un central muy bueno, que es bueno de arriba, le está costando quizás más por abajo, pero de arriba es muy bueno, que bueno, cuando estaba con Puc y Gianetti de centrales se habían consolidado muy bien, Vélez le metía muy pocos goles, se entendían muy bien entre ellos, era muy difícil pasar esa defensa, y bueno, ahora se está acostumbrando también a lo que es jugar con Valentín Gómez, que es un central categoría 2003. Y Sosa Sánchez, uno de los jugadores más criticados quizás cuando llegó por el club donde vino, por lo que fue su carrera, por cómo vino, todavía no se no pudo convertir con la camiseta de Vélez, hizo un buen primer tiempo contra Barracas, el segundo fue muy flojo, pero bueno, no está teniendo, recién ahora está empezando a tener minutos Sosa Sánchez, no es muy fácil analizarlo con lo que ha jugado, porque quizás sería muy duro criticarlo con los partidos y los minutos que tuvo, pero bueno, es criticado por los hinchas, Sosa Sánchez, por el tema ese que te dije, por cómo llegó, por cómo se dio su llegada del club donde vino, habiendo tenido la experiencia de que el 9 anterior de Vélez también era de patronato y no fue de la mejor manera. Bien, Lautaro, en el final, agradeciéndote este rato, ha sido muy gentil, en principio, ¿cuál sería eventualmente la oncena titular, obviamente sin estar confirmada, de Vélez para el partido de mañana? Si es que se tiene una idea. Sí, el once, bueno, todavía no lo confirmó el director técnico, pero lo que se espera que salga a la cancha es algo estilo Hoyos en el arco, Guidara, de los Santos, Valentín Gómez, Ortega, en el medio campo, Máximo Perrone, la duda estará seguramente entre Santi Cáceres, Agustín Mulet, en la mitad de la cancha, José Florentín, y arriba creo que sale de memoria con Luca Orellano, Lucas Prato y Lucas Hanzo. Bien, perfecto, perfecto, queda muy claro el panorama de Vélez. ¿Cuántos años tenés? Porque lo que vemos a través del sur que son bastante jóvenes igual que los chicos que tenemos acá en el living de Costel. 21, 21 ya casi 22 ahora. Mirá, Lautaro, acá tenemos 19, 20, 21, así que estamos en la, están en la misma generación. Sí, misma generación, sí. Sí, bueno, yo 2018, yo empecé terminando el colegio, el descubrir a Vélez. Bien, ¿y comiste a Vélez por un gusto especial o porque justamente surgió la posibilidad desde el punto de vista periodístico y te enganchaste en Vélez y lo seguís haciendo? Surgió la posibilidad, bueno, yo era hincha de Vélez, soy hincha de Vélez, se me volvió la posibilidad de meterme, yo no tenía ni intenciones periodísticas y de ahí en más, bueno, empecé, empecé y acá estamos. Pero está muy bien porque además es transmitirle a la gente que estamos hablando con un chico que es muy hincha de Vélez, que hace cuatro años cubre desde el punto de vista periodístico, profesional a Vélez y que tenés un conocimiento muy claro, muy marcado de lo que es la realidad del rival justamente de Nacional en el día de mañana. Así que nada, Lautaro, gracias por este rato, ha sido muy gentil, ha sido muy amable, seguramente Santi Bazzi que ya está haciendo la aduana en Argentina te va a contactar en cualquier momento. Sí, cómo no, bueno, un placer haber hablado con ustedes, les agradezco por estos minutos y los que viajen acá a Argentina mañana estamos a disposición para lo que precisen, tienen mi número y me mandan sin problema. Abrazo grande, pausó, pasó Lautaro Méndez en la tarde justamente de Tirando Paredes íntimo sobre esta realidad de Vélez.